Bien, Chacho, el motivo de la reunión es que siendo tú uno de los pioneros ya de la crítica cinematográfica, docente, cineasta, crítico, me gustaría saber tu opinión sobre esta realidad peruana a nivel de lo que es el cine y sus, digamos, expansiones y sus otras posibilidades. ¿Cómo tú ves este momento en el Perú? Bueno, en realidad yo veo un momento, te diría, expectante, pero difícil, complicado. Bueno, complicado porque hay un, por lo pronto, hay un panorama que es el de la exhibición, el de las salas públicas, muy copado, muy tomado, muy ganado, yo diría cada vez más por las empresas transnacionales. Y en ese, digamos, en ese panorama las posibilidades del cine peruano, francamente son muy complicadas, muy difíciles, muy precarias. Sin embargo, por otro lado, estamos viviendo una época en la cual la tecnología facilita las cosas, en el sentido de que permite, por ejemplo, que cada vez más chicos o chicas muy jóvenes puedan pensar en hacer una película de largometraje. Ahora un chico a los 17, 18 años puede hacer un largometraje. Naturalmente, hacer un largometraje exige o exigiría, ¿no?, una cierta, un cierto conocimiento, una cierta experiencia y el que lo haga un chico de 17 o 18 años no te garantiza que el resultado sea muy, no digamos, profesional, sino ni siquiera mínimamente maduro, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, pero bueno, esa posibilidad, por lo pronto, creo que es deseable y que los chicos desde muy temprano, con las camaritas que tienen, estén experimentando, estén haciendo las cosas que quieran hacer, les permite ahora como nunca antes, porque eso no era posible, las cámaras eran muy caras, la película costaba mucho, etc. Familiarizarse con el lenguaje audiovisual y con la práctica del cine y de la imagen audiovisual. El cine, lo podemos advertir en ese momento, está viviendo tal vez su última etapa histórica como con el soporte fílmico tradicional y cada vez más el soporte digital va ocupando el lugar. Hola, Epe, tomando ese punto que estás describiéndonos y sabiendo pues que nuestra problemática real es la distribución y exhibición y la legislación que ampara, digamos, o que no reacciona frente a esa realidad. Y teniendo en cuenta también que los cineastas organizados están en una lucha pues titánica de hace 40, 50 años por tener una legislación apropiada. ¿Tú cómo ves ese punto? Porque va a ser muy difícil en una realidad neoliberal actual colocar una cuota de pantalla o colocar un fondo de financiamiento y vamos a tener que seguir con la antigua ley del 94. ¿Cómo ves tú ese punto? Fíjate, evidentemente me parece que casi no hay posibilidad de producción, por lo menos no se ve hoy por hoy posibilidad de producción si no hay algún tipo de ayuda del Estado. Naturalmente yo pienso que las condiciones actuales, tú lo dices, de una economía neoliberal cada vez mayor, con una economía cada vez más globalizada. Lo deseable sería poder contar con otras fuentes de financiación y no solamente depender del Estado por una serie de razones, ¿no? Las que hemos podido comprobar a través del tiempo. Los compromisos del Estado en estos campos siempre son muy inestables y están sujetos pues a una serie de variables, de factores, digamos, que pueden perturbar e impedir un año determinado que se hagan las entregas o impedir, como se ha hecho en el Perú, que se entregue lo que estaba establecido por ley y que nunca se ha entregado. Pero no es fácil que se consigan otras fuentes a no ser las que se están consiguiendo, que provienen de fundaciones, que provienen de televisiones europeas, que provienen de estos fondos como Ibermedia, por ejemplo, de fondos de financiación. Y creo yo que ese va a ser uno de los apoyos en los que necesariamente vamos a tener que seguir contando. Ese y por un lado también las coproducciones. Creo que hay que intentar y, digamos, tocar más puertas a coproducciones. Por otro lado está la necesidad de que el Estado participe. ¿Cómo? Cumpliendo de manera completa con lo establecido en esa ley que se dio en el año 94 que ya ayudaría. Sí, pero también creando, me parece a mí, otros estímulos. Por ejemplo, algo que todavía no se ha hecho en el Perú y que se podría hacer. Y en esto podrían participar las municipalidades, los gobiernos regionales, digamos, salas que no sean las salas públicas comerciales, sino salas, sí, comerciales también, porque no se pide que la sala sea gratis, pero de carácter comunal. Esa es una idea que no se me ocurrió a mí, que digamos que se ha experimentado en otras partes y que podría potenciar algunas experiencias que en este momento están haciendo, por ejemplo, Estefan Caspar, por un lado, el grupo de Balado y esta caravana de cine documental, por otro, de tratar de abrir otros espacios alternativos, pero que de alguna forma recuerdan un poquito el trabajo ambulante que se hacía en otra época de pasar de lugar a lugar y que es meritorio, es sacrificado, realmente hay que aplaudir esas iniciativas, pero hay que buscar algo que puede hacer, me parece, además de eso, sin restarle validez y posibilidad de desarrollo futuro, estable. ¿Qué podrían ser esas salas, repito, municipales y otras en las cuales ofrecer una programación peruana y una programación no solamente peruana, latinoamericana o alternativa? Chacho, viendo, analizando nuestra realidad, nos damos de frente con el gran problema que a mi punto de vista me parece que es carecemos de una cadena industrial. Ese es el punto, el cuello botella, o sea, no hay fondos, no hay banca, no hay escuela, no hay equipo, no hay importación, no hay exportación y somos casi el único país en América Latina que pasa por eso. A raíz, y me parece a mí también, justamente por estar un poco encandilados por la etapa, por la ley esta bendita de los concursos, que está bien que existan, pero que al mismo tiempo deben ser, como tú dices, abrirse pues a otras posibilidades, ¿no? Entonces, si no tenemos, si somos un país dependiente, si tenemos copada la exhibición, si no producimos, si con las justas podemos hacer coproducciones, ¿por qué nos incentiva el cine alternativo, como tú estás diciendo, pero por qué no trabajamos a nivel de, digamos, expandir las posibilidades en locales también, pero con las universidades, con los centros comunales y en provincias? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que la experiencia de los últimos años de este cine provinciano, regional, como se le llama, es muy valiosa, es muy novedosa, porque hasta donde yo sé, por lo menos a escala latinoamericana, creo que no se repite en otras partes un fenómeno... Pero, Chacho, pero ese es un fenómeno, digamos, de producción, pero de contenidos tiene, hay ciertos problemas, creo, en algunos, ¿no? Sí, 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 lo hay, desde luego, porque, bueno, es un fenómeno muy espontáneo, muy hecho, digamos, a partir del entusiasmo de algunas personas, pero que podría, digamos, dar lugar a ciertas formas, no sé qué, no son exactamente alternativas, que están, si tú quieres, más cerca de los géneros, pero que pueden tener un cierto alcance. Entonces, el cine provinciano lo que está haciendo es experimentar algunas posibilidades, por ejemplo, de hacer, como en algunas películas ayacuchanas, una suerte de terror local, incorporando elementos de la mitología o del folclor local. Ah, pero ellos están trabajando lo que es el drama o el melodrama... También. ...o el, digamos, acción, digamos, acción, buscando un mercado y buscando un tipo de público. Sí, sí. Y de género. Y de género también. Y sin contactos con cines, y sin apoyo a una ley, y sin financiamiento. Exactamente. Y en VHS. Así es. Hay una última experiencia que yo no llegué a ver, que es la del último Guerrero Chanca. Yo sí la vi. Tú la viste. Bueno, entonces, tú puedes opinar, porque los que, conversando con algunos colegas que la vieron, me dicen, claro, la película es muy floja, hay problemas serios de actores, pero es meritorio como propuesta de un cine que busca la comunicación, trabajando con esquemas de los relatos de artes marciales, pero insertados en la, digamos, mitología... Chanca. Mitología Chanca, exactamente. Del centro del Perú. Y eso, más allá de la... Claro. Hay una serie de... Pero, chacho, pero, chacho, cuando tú investigas un poco, tú te vas con qué. ¿Quiénes son los que hacen ese tipo de cine? Son egresados de las universidades de comunicaciones de provincia. Son los que trabajan en la piratería. Son los que trabajan en teatro. Son los que producen y distribuyen equipos y ventas de equipos en provincia. O sea, ese gran mercado, digamos, de la piratería que permite la venta acá y que nosotros lleguemos a cines inusitados a tres soles el disco, los convenció a muchos de ellos de que ellos también pudieran hacer sus películas. Y ese fenómeno comenzó hace 10, 15 años. El problema es que acá en Lima, con este centralismo roloso que existe, eso explotó como una especie de burbuja, ¿no? ¿Dónde aparece un señor que hace 15 largometrajes y este 12? Y acá nadie había pasado de tres. ¿No te parece algo ya anecdótico? Sí, sí. No, sin duda, sin duda. Pero bueno, de todas formas, mal que bien, se están moviendo las aguas, ¿no? Se mueven las cosas y eso pues siempre es interesante. Incluso de un tiempo a esta parte hay una presión para que se les considere a ellos dentro de los concursos. Y no solamente eso, sino que se ha abierto un concurso para estas películas, digamos, regionales y se vienen, por lo tanto, algunas propuestas ya más trabajadas sobre un soporte, con una base económica, digamos, y un soporte guionístico y demás, más sólido, como por ejemplo la de este trujillano que hizo la película Los Actores, Omar Forero, que está preparando una película. Entonces, yo creo que esta es una expresión más de cómo las cosas se van moviendo en el país. Y ya tú decías hace un rato que un país tan tremendamente centralizado como el Perú, ¿no? Todo pasaba por Lima. Antes la producción cinematográfica no se entendía fuera de Lima, ¿no? No había manera, era inconcebible. Y ahora surge esto muy precario, con muy pocos recursos, como tú dices, con auditorios que no son salas de cine y fin. Pero la cosa ha seguido caminando, se sigue moviendo y por lo tanto yo creo que eso contribuye, sí, a que existe una presión sobre las autoridades, vamos a decir, ¿no? Que viene de fuera, que viene de provincias, perdón, que viene del sector, vamos a decir, más formal de la producción cinematográfica, pero que también viene de ese sector informal de realizadores llamados independientes, que van haciendo sus, que están haciendo sus trabajos, con, también sin mercado, quiero decir, sin salas de exhibición, algunas con muy escasas proyecciones, algunas de las cuales además son películas exigentes, no son películas que puedan aspirar a tener un público mediano, por decir, como puede ver el cine provincias, ¿no? Hola, Chacho, el cine peruano anda en estos extremos, digamos, ¿no? Como tú ves la aparición, digamos, de una cineasta como Yosa, o José Méndez, o el cine que Tamayo está generando, en medio de toda esta realidad, ¿no? Y de la no recuperación de capital invertido, ni ganar para poder recuperar y poder filmar. Bueno, yo lo que creo, Mario, es que las, digamos, las condiciones de los últimos años, la falta de un mercado, la inexistencia de una industria, ¿no? De la continuidad de la producción, está generando o está creando una suerte de, para llamarlo de alguna forma, de generación de realizadores jóvenes de arte y ensayo. Es decir, de una generación que está vinculada, asociada, a ciertos grupos de producción de fuera, a festivales de cine, escuelas, que piensan, como por ejemplo Claudia Yosa o José Méndez, en presentar su película antes en un festival. Incluso José Méndez decía que con Días de Santiago no tenía la seguridad de estrenarla acá en el Perú, que lo que él quería era un poco hacerse conocido fuera, que se viera su película, y a partir de ahí ya ir capitalizando o creando las condiciones para una producción siguiente. Y entonces, es eso. Son directores que ya casi, yo diría, no cuentan o cuentan muy poco con el mercado interno. Justamente, y muchos no lo consideran como un cine hecho en Perú o con capital peruano, ¿no? Exactamente. Lo que, bueno, me parece a mí un poco absurdo, porque de todas maneras es un director peruano y es su mensaje, digamos, ¿no? Así es, así es. Quizás la producción sea una coproducción, pero bueno, ¿no? Una coproducción, como es lo de Claudia Yosa. Pero sus historias, sus personajes... Temáticas y contenidos peruanos. Temáticas tienen que ver con el Perú, que no es, se discutió mucho en el caso de Madi Musa, por ejemplo, sobre la autenticidad de la película, pero, claro, es una reelaboración que ella hace, no pretende ser una visión testimonial, es una comunidad que inventa, son personajes que inventan, que toman algo de la realidad, pero, digamos, es un poco esa discusión... Eso sería cuestionar la literatura de Castemar, de todo el mundo. Y decir que 100 años de soledad no existe, porque es un mundo semi-imaginario, ¿no? No, yo creo que sí son directores peruanos. Pero evidentemente, con una propuesta muy más exigente, no abierta al público, más pensada en los festivales. Y creo que ese es el sesgo que buena parte del cine peruano nuevo, de los jóvenes, tiene en este momento. Y yo creo que, te digo, en parte por esas condiciones que han ido, si tú quieres, haciendo que ante películas con muy pocas posibilidades en las salas, entonces hagamos películas que puedan tener un cierto reconocimiento, que por ahí, como ha pasado con Claudia, en el mejor de los casos le puedan significar una suerte de laurel, o de lauro también para el Perú, para el cine peruano, aun cuando no sean películas que puedan llegar a un público mayoritario, ni mucho menos. Ahora, en el asunto de contenidos en el cine peruano, tú desde los 60 estás alrededor de esta realidad nuestra y has visto pasar expresiones desde las primeras películas de las primeras épocas del cine peruano, 60, 70, 80, 90, ¿cómo ves? ¿Y por qué es que acá no se ha dado, digamos, un movimiento de cine que plantee, pues, una visión no peruana, pero sí, digamos, culturalmente peruana, ¿no? Una visión universal, pero culturalmente peruana, que plantee ideológicamente o filosóficamente o socialmente claridades, y que nos proyecte hacia otras expresiones, ¿no? ¿Tú crees que ha pasado acá en Perú? Yo creo que hay varias cosas ahí que tienen que ver con una serie de factores, entre los cuales, bueno, está el hecho de que cada cual como que ha querido hacer lo que ha podido, en un momento dado podía haber una mayor, no sé si llamarlo cohesión, pero mayor cercanía o afinidad ideológica, pero en el momento que cambia el mundo, que los paradigmas, digamos, libertarios, ¿no? de los años 60 y 70 se ven resquebrajados, la impresión es que como que cada cual quiere bailar con su propio pañuelo, cunde un cierto individualismo, mira, el hacer lo que yo puedo y no lo que quisiera, entonces tengo la impresión de que ese factor es muy fuerte en el panorama más reciente, ¿no? Se provoca también la desaparición, por ejemplo, de chasqui, ¿no? O sea, sí. Así es, siempre los grupos, los grupos, los grupos, los colectivos. Ahora las asociaciones son más por intereses, por intereses, digamos, económicos o comerciales, pero no tanto por ya las posiciones, los principios, cada vez más débiles. Pero... Sí, ahora, pero ahí hay un rol también importante de la crítica. Sí, sí. Y también hay una responsabilidad de la crítica, hay una responsabilidad de las escuelas, yo diría que el medio cultural en general, tengo la impresión de que no se reflexiona, no te digo desde los críticos sino también desde fuera de los críticos, del medio intelectual, sobre las posibilidades del cine, como que no se le da la importancia del cine y el audiovisual. No hay un compromiso, a diferencia de otras partes, donde el que escribe sobre el tema no tiene que ser necesariamente un crítico especializado o un aficionado, sino un sociólogo, un antropólogo, un escritor, yo creo que falta un poco de reflexión, falta un poco de aporte de otros especialistas. En una época en que por otro lado se habla mucho de la interculturalidad y de la intertextualidad, las relaciones, los estidos culturales y tal, pero yo he hecho en falta en el ambiente esta necesidad. Como otras, incluso una cosa que nos ha tocado en estos últimos tiempos, por ejemplo, la casi, la escasa o casi nula conciencia de conservación de los materiales. La gente quiere, está pensando en hacer el trabajo inmediato o el que viene después y lo anterior, pues casi no le interesa y no podemos tampoco pretender tener, digamos, un cine peruano y una expresión cultural propia, sino tenemos una conciencia de lo que se ha hecho antes. Pero usted ha fundado la Filmoteca cuando un rol, si no fuese por él tampoco. Sí, pero todavía lamentablemente muy limitado, muy limitado, con pocos recursos, falta hacer muchísimo. Creo que hay mucho que hacer en ese terreno y me parece que es una de las bases, cuando se puedan hacer, qué sé yo, retrospectivas, ver lo que se ha hecho en el pasado. Recuperar las películas. Debatir, discutir. Entonces, siempre estamos, yo sigo teniendo la impresión después de tantos años, Mario, también te pasa un poco, eso que para mucha gente, y creo que entre los chicos jóvenes ocurre, como que es una especie de volver a empezar. De alguna forma, esa sensación de que cada película es un renacimiento, es un recomienzo. A veces veo a los chicos jóvenes que además tienen, en muchos casos, una perspectiva muy limitada en el tiempo. No solamente del cine de acá, sino también del cine de afuera, de ver lo último. Lo que lo lleva a repeticiones y repeticiones y recreaciones ya, ¿no? Así es. Ese es otro problema. Exactamente, exactamente, ¿no? De falta de contacto, de conocimiento, de qué cosa es lo que se ha hecho. Ahora, a nivel del cine peruano y del cine latinoamericano, ¿qué nos puedes tú decir? ¿Sus relaciones? ¿La presencia? Bueno, mira, está en los últimos tiempos teniendo más presencia. Quiero decir, las películas peruanas participan en festivales, en algunas competencias oficiales, no solamente en América Latina, en Europa también. Hay muestras en diferentes países, va aumentando el número de muestras. Se habla más del cine peruano, algunos cineastas se mueven también un poco más. Eso hace, vuelvo al comienzo, también muy expectante el momento porque creo que hay muchos chicos jóvenes que tienen vocación y que tienen una gran pasión. Y entre esos chicos, no todos son hombres, hay mujeres también. Hay un número creciente de realizadoras que están en este momento ya haciendo sus largometrajes o con proyectos de hacerlos. Y bueno, eso es muy esperanzador. Bueno, son universitarios. Esa es otra diferencia también. Las 60, 70 autodidactas, las 80 por ahí también, recién comienzan, hace 20 años que recién comienzan los comunicadores a meterse en el cine. Hace dos años creo, no recuerdo qué blog, hizo una especie de encuesta sobre, en torno a las 10 directoras más prometedoras, y seis de ellas eran egresadas desde la facultad, cosa que por supuesto para nosotros era una gran satisfacción, entre las cuales estaba Claudia Llosa, pero también Enrica Pérez, que ganó ya un premio para el largometraje, Silvana Aguirre, Valeria Ruiz, que es hija de Jesús Ruiz Durán y Pocha Salas, era psicóloga, ¿no? Sí, psicóloga, ¿no? Sí, psicóloga. Bueno, eso es importante. Importantísimo. Porque hay una especie también de desembalse de comunicadores que, ¿en qué terminan si no tenemos una industria? Terminan en publicidad o en esta televisión tan malsana que tenemos, ¿no? Y también ahí hay un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, saltando a otra cosa, ¿tú cómo ves el auge y, digamos, la aparición y el desarrollo de esta gran pista que se llama Internet? ¿Cómo ves este asunto y la comunicación, no? ¿Cómo lo ves? Bueno, claro, esta es una de las, evidentemente, fronteras abiertas en este momento y uno de los grandes enigmas. Porque hasta ahora la Internet, por ejemplo, sí, a través de los archivos que se cuelgan, a través de YouTube, está ofreciendo una gama cada vez mayor y más universal, digamos, de producción audiovisual. Pero todavía no se ven claras las posibilidades económicas que eso puede tener para el cine peruano. Porque como pantalla y como espacio, sí. En este momento es como ocurre... Es muy difícil, ¿no?, el asunto económico, ¿no? Porque está tomado también por los transnacionales. Sí, pues, sí. Nosotros, y esto no es una propaganda, pero nosotros en San Marcos logramos, digamos, tener una ventana, se llama Desde la Casona, y lanzamos diario, de lunes a viernes, material. Pero es dentro del frente, digamos, dentro de lo que es la cultura. La cultura, exactamente. Porque si no, es imposible entrar ahí, ¿no? Entonces, claro, por ese lado, hay, sí, una puerta abierta. Pero si es que no se cubre un mínimo de soporte económico, en realidad, todo se queda en lo que es la ampliación, ¿no? La difusión. La difusión. Bueno, me hace pensar esto en estos realizadores latinoamericanos que vienen para el Festival de Cine de la Católica y visitan Polos Azules y les dejan sus películas. Y dicen, pues, ¿cómo que? Copian. Multipliquen, copianla y que se difunda. Pero eso nos hermana también a nivel de que la distribución y exhibición, pues, es transnacional, casi 99%. Sí, sí. En América hay crío en el mundo también, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginabas cuando estabas en Hablemos de Cine, ese Chacho León con Bastigo y tan, con esa crítica tan fuerte y lucida, que iba a pasar esto con nuestro cine a 30, 40 años después? No, la verdad que no. No tenía... ¿Qué visión tenías? Yo no tenía, no teníamos, creo, ¿no? Todavía en los años 60, la idea de que pudiera, que el cine pudiera reproducirse de otra manera. Y que, primero, reproducirse a través del Betamax, el soporte, ¿no? Y no solamente reproducirse, sino registrarse, como está ocurriendo ahora. No, no te... Claro, esta entrevista tendría que tener un agujer al lado, una nagra, micro, cámaras, rollo... Podría pensar que no, pues, que el cine iba a seguir siendo analógico, que la fotografía... Es decir, la idea de lo digital no estaba en la cabeza, y creo que no solamente nuestra, sino... No lo pensaba a nivel internacional, no se pensaba en eso. Es recién en los 70, donde se comienza a vislumbrar esas otras formas, el uso ya de las cámaras de video, de las cámaras de video y de la reproducción. Es así que no se llamaba cine, que se recibe en video, por el soporte, que era absurdo. Claro, 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 claro. No, no, y las cosas se están cambiando con una enorme rapidez, que a tal punto que uno no sabe qué cosa viene luego. Todo se hace pensar que en este momento, a corto plazo, el soporte digital se instala. Se instala definitivamente a nivel de las cámaras, y se instala definitivamente a nivel de las salas y de todas las formas de reproducción. Y quedarán por ahí, pero no creo que acá, en nuestro país, supongo que la cinemateca francesa seguirá proyectando películas de soporte fílmico, porque tiene los recursos para hacerlo, conservarán ese material, y otras cinematecas del mundo, sobre todo europeas. No, eso es como un fenómeno, es lo mismo que pasó con el advenimiento del color, del sonido, o de la panorámica, etc. Son evoluciones tecnológicas, científicas. Ahora, fíjate Mario, que yo tengo la impresión de que va a haber reductos analógicos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Quiero decirte, yo creo que no vas a... Todavía no he superado, tú dices. Sí, porque yo creo que se va a mantener un espacio para la fotografía analógica. Tengo amigos, probablemente comunes, tipo Jorge Deustua, que... Bueno, tampoco Jorge, que sea un jovencito, quiero decirte, pero que... Pero acá no hay edad, ¿no? En este arte, en el arte no hay edad, ¿no? Tiene más que haberlo por ahí. No, no, te lo decía. Un arte de fotógrafos nuestros, amigo. No, te lo decía porque, te pongo un ejemplo de alguien mayor, pero no creo que solamente de alguien mayor, sino entre los jóvenes, igualmente habrán algunos que podrán tener su laboratorio en su casa, y que seguirán haciendo la fotografía analógica. Otra cosa, creo también que el disco analógico, el disco de vinilo, tiene muchas posibilidades de sobrevivencia. Con su agujita y todo. Con aguja y todo. Fíjate que lo que parecía que iba a desaparecer, pero ahí tienes tú a los melómanos, a los... a un... diófilos, que también le llaman, que siguen siendo fieles. Entonces, el disco se mantiene... A 45 y a 33. Se vende en tiendas, y además, y además, tiene posibilidades de sobrevivencia. Ah, con mayor, claro, porque el otro se nos zonguea cada... Fácilmente, ¿no? Entonces, de permanencia. O es como la radio, ¿no? Así es. La técnica de la radio va a seguir toda la vida. Exactamente. Por más que sea una técnica del siglo pasado, ¿no? Claro. Y luego, el... Claro, podría ocurrir con el cine, si el cine no fuera tan caro. Porque igual, la película, como la foto, la foto, el papel fotográfico, la foto te queda... Permanece muchísimo más tiempo en el papel que en la memoria. Pero, este, Chacho, el asunto industrial, el asunto de la batalla, digamos, en el mundo de la industria, las comunicaciones, nos aleja cada mes más a los países pobres. Sí. Y entonces, nosotros quedamos con la tecnología rezagada, tratando de volver la alternativa. Y ellos cada vez meten 3D, meten 18 mil cosas de alto nivel y alto rendimiento, que es para el gran entretenimiento de la industria. ¿tú cómo ves ese abismo y esa gran separación, no solamente tecnológica, sino de contenidos y de acercamiento al lenguaje? Sí, sí, sí. El lenguaje, a nivel internacional, está entrando a búsquedas de metáforas y poéticas diferentes, y no solamente tecnológicas, de efectos, sino de otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que es un gran desafío, porque evidentemente no vamos a poder, de ninguna manera, pues competir por razones económicas y desarrollo tecnológico con estas industrias, sobre todo con las industrias norteamericanas, que en este momento casi concentra y monopoliza, Es un monopolio. Cada vez más fuerte. Creo que hay países que comienzan a levantar, pero ¿quiénes son? La China, la India, esas economías emergentes. ¿Y acá acerca Brasil? Brasil. Brasil. La legislación, chacho. ¿Por qué es que nosotros no trabajamos con esa visión de legislación que propicie el inicio de esa cadena industrial que nos permite hacer un país con una industria y con una clase media y con un nivel de soporte, digamos, de difusión? Sí, ¿sabes por qué? Yo creo, Mario, que hasta ahora, a través del tiempo, hemos pensado, digo, la gente de cine, pero no solamente la gente de cine, incluso los políticos, con una perspectiva muy inmediatista y coyuntural. Hay que hacer esto para levantar, por ejemplo, esta ley que quiso hacerse con los distribuidores, que se apoyó, que no estaba Rafa que quedó en nada. ¿Qué cosa era? Aprovechar una cosa inmediata que te podía dar levantar la producción. Mira, que vamos a hacer muchas más películas. Creo que las cosas no se pueden pensar así, que no se puede tener una idea cuantitativa, inmediatista, sin pensar qué cosa va a ocurrir en cinco años. Es decir, necesariamente, y eso vale para tantísimas otras cosas acá en un país como el nuestro, hay que pensar en proyectos a mediano y a largo plazo. Si no, pues, las cosas no caminan, ¿no? Creo que se necesitan concertación de voluntades, de intereses, en todos los terrenos, ¿no? Desde el terreno socioeconómico, digamos. Consenso, ¿no? Consensos, proyectos, proyectos a futuro. Es lo mismo, mira, una cosa que tenemos muy inmediata, el fútbol. Se gana un partido, ahora se ha creado una expectativa. Pobres, pobres los cuatro esos famosos. Pobres. ¿Qué pasa si no se gana el partido? No, no, no. Es terrible. A esto tú, la expectativa que se crea y, bueno, a un extremo tal se convierte en una especie de exigencia total, ¿no? De todo el, es decir, el país se juega hoy día en el partido. Claro. Y encima contra Chile. Vida o muerte y contra Chile. Por eso me hace recordar el avance que hizo con el cine pasado, con Rosa María Fuente, importante. Sí. Lograron el aporte sostenido, digamos, de mayor desembolso, digamos, del Estado. Claro. Y creó una expectativa semejante que se fue a pique apenas cambió la situación coyuntural y desaparece ese conacín y se fue en una oficinita en un ministerio que todavía no funciona. Exactamente. Creo que somos especialistas en eso. Así es. Pero fíjate, en esto del fútbol es el partido de hoy, pero no pensamos en un proyecto mucho más a largo plazo que supone muchas cosas, ¿no? Es decir, trabajar con los chicos desde chicos, pero además es un proyecto de transformación socioeconómica porque ¿qué haces tú con chicos pobres, mal alimentados, ¿no? Mal educados. Es todo un asunto social muy complejo. Tiene que verse la cosa de otra manera y no levantando las cosas con esta especie de nacionalismo en el cual, es decir, la afirmación de la nacionalidad se manifiesta casi únicamente cuando se gana un partido de fútbol. O un cevichito o una cerveza, no sé qué. Exactamente. Pero, Chacho, ¿no crees que esto es una campaña para tratar de superar las décadas pasadas con el cual el país tenía una autoestima por los suelos y una corrupción galopante y etcétera, etcétera, que nos llevó justamente a lo que estamos ahora? Sí. No, evidentemente yo creo que hay que rescatar la autoestima, hay que rescatar la dignidad, hay que rescatar la... Ha salido probablemente a comer algo de refrigerio, pero, ¿a qué hora te dijo? A la 1, vengo un ratito. Date una vuelta a ver si regresas porque ha salido a comer algo. Seguimos, seguimos. Sí, sí. Entonces, y eso hace de que... que el fútbol puede contribuir a eso, pero lo que pasa que creo... El fútbol es un espectáculo de masas alucinante y mundial, cada año mayor. De épocas y eras, pero el cine nuestro... Así es. Yo creo que hay que... Lo que no hay que hacer es, en el caso, terminando ya con este tema futbolístico, sobredimensionarlo a tal grado que casi se convierte en lo único, ¿no? Es ahí donde se juega la nacionalidad, ahí donde se juega la peruanidad. Y no puede ser que, por supuesto, en buena hora se atreve a gustar el fútbol y qué bueno que se pueda ganar y que contribuir eso a una... a levantar la autoestima que por mucho tiempo la hemos tenido muy baja, ¿no? Ahora te voy a hacer cinco preguntas, así cortitas. Ya. ¿Cuál es...? Así cortitas, ¿no? Para terminar, ¿no es cierto? ¿Cuál consideras la mejor película peruana, tú? La mejor película peruana de cine. Mira. ¿Varias o una? Yo diría más de una. ¿A qué tipo? Yo diría más de una. Primero, empezaría por algunos cortos. Creo que hay algunos cortos de Manuel Chambi que lamentablemente no hemos vuelto a ver, de esos que se hicieron en los años 50, que para mí están sobre todo estampas de carnaval de canas. entre lo mejor que se ha hecho en el terreno de los cortos en el Perú. Documental. Ah, en el documental. Sí, ah. En el campo del documental. Entre las películas de largometraje, ¿qué? No hay ninguna película que yo te pueda decir que me parece una película indiscutible, ¿no? Que sea una gran película. Para mí hay películas meritorias. Yo he ido, digamos, revalorando con los años algunas películas de Armando como En la selva no hay estrellas o La muralla verde, aunque hay cosas de las películas que encuentro muy discutibles, pero creo que tienen logros, que tienen aciertos. Yo consideraría, naturalmente, dentro de una selección de películas, de lo mejor de las películas peruanas, y también, por supuesto, algunas películas de Lombardi como Los perros y La boca del lobo, Dejo la piel, de las mejores. Algunas películas de años más recientes como El bien esquivo, Días de Santiago, La teta asustada, también creo que son películas de octubre, que es de lo mejor de esta última década, ¿no? La otra pregunta es tu visión del futuro, ¿no?, sobre esta legislación actual. ¿Qué propones tú? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira que hay varias posiciones, ¿no? Bueno, yo creo que había que pensar, sí, en un proyecto integral, un proyecto completo, que no solamente tenga que ver con la producción y exhibición inmediata de las películas, un proyecto que, y voy a empezar por eso, parece, para la vecindad hasta lo menos importante, que apoye lo que es restauración y conservación, difusión, conocimiento, digamos, la educación, este es el área de educación y cultura, ¿no? Archivo, difusión del cine que se ha hecho en el pasado, también difusión del cine que se hace en el presente, y luego apoyo a la producción, ¿de qué manera? Bueno, una de las formas que parece ser en ese momento más práctica o factible, inmediata, es la de los premios, la que se está, la que se ha venido aplicando, que se sigue aplicando con algunos correctivos y con algunos agregados y con algunos añadidos. Otra sería, mira, abrir, abrir posibilidades para que se pueda invertir en actividad cinematográfica similar, audiovisual, digamos, con ciertos descargos, liberaciones de impuestos, qué sé yo, a través, por ejemplo, de la ley del mecenazgo, y que haya instancias también mediadoras más eficaces que puedan canalizar coproducciones, que puedan canalizar participación en estos ferias, mercados que permitan inversiones para el Perú. Ahora, otra pregunta, la final, ya. Aunque lo has dicho durante toda la entrevista, pero a los jóvenes, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo les diría, por un lado, que mantener, pues, la bandera en alto, ¿no? mantener el entusiasmo y el espíritu y la vocación, creo que hay cada vez más gente que eso, que tiene una relación vocacional con el cine, y no ya el cine como un negocio que no lo ha sido nunca y no lo es ahora. Entonces, tratar de mantenerlo y seguir luchando, y que, bueno, esperemos que sean ellos, que no seguir siendo nosotros los viejos los que hagamos las propuestas y tomemos las iniciativas, sino que las iniciativas vengan también de ellos, pero que nos consideren. Quiero decir, cuando hace, el año pasado, estábamos en el concurso de películas, recuerdo que Alejandro Agasti nos decía, bueno, está bien, hay que apoyar a los jóvenes, pero también a los viejos, no dejarnos de lado, porque tenemos muchas cosas que decir y por hacer. Entonces, creo yo que hay que hacer una cosa mucho más integrada, ¿no? Eso de los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, fue en el siglo pasado. Sí, fue en el antepasado, cuando sale Prada, el que lo dijo. Creo que hay que integrar esfuerzos, que hay que integrar esfuerzos generacionales, que hay que integrar esfuerzos de todos, que... Y que haya continuidad. Y que haya, exactamente, poder y lograr una continuidad, evidentemente. Muy bien, Nacho, muchas gracias, gracias por la entrevista. Encantado, Mario, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.